Creo que no es novedad que en los últimos meses en Ecuador han aparecido muchísimos, muchísimos, muchísimos anuncios de inversión que utilizan el nombre de empresas ecuatorianas e incluso la inteligencia artificial para poder captar el dinero de los ingenuos. Pero ¿cómo es ser estafado por este tipo de plataformas, por este tipo de inversiones? Hoy lo vamos a conocer. Esta experiencia nos llega gracias a un seguidor que nos escribió en el Instagram y que nos comenta que gracias al video que hicimos sobre la alerta de invertir supuestamente en acciones de corporación favorita por internet, él dejó de meter dinero. Y si bien perdió cierta cantidad de dinero, no fue tan colosal como los estafadores le estaban pidiendo prácticamente. Agradezco muchísimo el testimonio que nos llega hoy para evitar que más gente caiga. Y si tú conoces a alguien que quiera supuestamente invertir en estas cosas, mándale este video para estar alerta y mándale todos los demás para que no meta el dinero. Dejemos de creer que las inversiones son meter 250 dólares y que mágicamente se multipliquen por 10. Nuestro seguidor ha sido muy amable en compartirnos esta información y como primer punto nos menciona que una vez que ha rellenado el formulario, estas personas se contactan contigo y que todas las llamadas que te realizan provienen desde Panamá. Si a ti te han llamado, déjanos saber desde qué país te viene esa llamada. Luego de eso, pues de haber recibido esta llamada, después de haber recibido este contacto, se le envía a la persona, es decir, al estafado, a la víctima, se le envía un link. Un link que nos dice my.goforex.com. Luego de eso se ingresa al portal y ya te ponen todas estas gráficas de petróleo, criptomonedas, inversiones, entre otras, que hacen parecer que sí, que en verdad existe esta inversión. Acá nos comenta que el capital que él metió que fueron de unos 200 dólares. Entonces, en este caso, lo que nos menciona es que le envían después de haber metido toda la plata, unas imágenes o unos documentos más bien donde tiene que firmar. Y tiene que firmar estos documentos, entre los cuales están, por ejemplo, los datos, la dirección, las fechas, la aceptación y la firma. Incluso tienen, por ejemplo, un contrato de pagos, de aceptación para los pagos. Y con cada transacción que realices, miren, acá yo te dejo un pequeño ejemplo de cómo es este documento, en el cual te ponen transacción, fecha, monto, número de la tarjeta, donde tienes que incluir los últimos cuatro dígitos de los cuales hiciste y también cualquier tipo de depósito, si es que hiciste el depósito por efectivo o por un pago online. Entonces, recopilan una cantidad de datos considerable, pero además también se hacen ver como que son bastante, bastante reales y profesionales. Porque sí, cuando tú vas a una casa de valores en Ecuador, un broker de Ecuador, o sea, una casa que opera en la bolsa ecuatoriana, lo que vas a tener que hacer es firmar una pila de documentos bastante considerable. Y asimismo, incluso le han solicitado a nuestro seguidor una copia de la cédula y también de una planilla de servicio básico. O sea, con eso supuestamente para confirmar que realmente reside. Ahí sí yo tendría mucho cuidado de dar esos datos. Justamente por eso es que protegemos la identidad de nuestro seguidor. Y luego de eso, ¿qué ocurre? Bueno, realmente nada. Tu dinero está creciendo ahí, está multiplicándose supuestamente, porque según lo que nos comenta, que luego de ello le llamó un señor, le menciona que es de la gente de su cuenta y que trata de convencerte para que metas más y más dinero para que la ganancia sea más alta. Pero en este caso, te aceptan un poquito, te aceptan, digamos, esos 100, esos 200 y luego te van a decir, no, pero vea, gane más. ¿Cómo se va a perder de esa ganancia? Usted tiene que ganar más, usted se merece ganar más. Son unos vendedores expertos que juegan con tu psicología y la ingeniería social. Y que hace una semana atrás, en este caso, le llamó a indicar que ha ganado 4 mil dólares. Sí, con esa inversión chiquita de 200 que puso al inicio ha ganado 4 mil. ¿Cómo es que ese dinero creció tanto, 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 te preguntarás? Es que nunca lo hizo. ¿Por qué? Porque aquí viene la espiral del dinero que te comentaba. Ya que le menciona que para retirar ese dinero, tiene que depositar 1,800. ¿Por qué? Porque supuestamente, con esa cantidad de dinero, recién ahí va a permitir a la bolsa retirar ese dinero invertido. ¿Te imaginas? O sea, ¿por qué la bolsa de valores te dice que me pagues 1,800 para retirar 4,000? O sea, ¿por qué yo cambio 1,800 por 4,000? Si la bolsa tiene 4,000 y él quiere retirar, ¿para qué son sus 1,800? Esa es justamente la espiral del dinero. Cuando tú les das los 1,800, ellos te van a decir, oiga, ¿sabe qué? No han sido 1,800, han sido otros 2,000. Pero no se preocupe, no se preocupe. Yo le voy a devolver hasta con ganancias. Hasta que cubres esos 4,000. Cuando cubres esos 4,000 que te está ofreciendo, te va a decir, no, sabe que esos 4,000 se quedaron y necesito esto y tenemos que meterle más, métale otros 1,000. Y van a hacer eso hasta que tú te canses. Hasta que tú dejes de caer y les digas, oiga, ¿sabe qué? No quiero meter. Nuestro seguidor ya alerta de toda esta información. Alerta también de que realmente se trata de una estafa. Viendo nuestros videos, le mencionó pues que simplemente que no tiene el dinero para poder meter y que solo quiere recuperar la cantidad. Y le dijo que eso no es posible, que tiene que retirar todo lo ganado o no retira nada. Entonces, claro, tu cerebro dice, no, pues ¿cómo voy a perder 4,000 por querer retirar 200? No, metamos 1,800 nomás. Y así es como te roban, con esa ingeniería social. Y también le ha dicho que él le va a ayudar si es que le solicita, si le paga el valor que antes le he indicado. Y en este caso han quedado, han arreglado en conversar en un determinado mes del año y que hasta esa fecha las ganancias van a seguir creciendo. Que no se preocupe, que él las va a cuidar y les va a hacer y que solamente tiene que confiar. Que él no haga nada, que la gente de cuenta es todo lo que va a mover y que va a realizar. ¿Te imaginas qué gana esta persona por darte a ti creando esa cantidad de dinero? Que realmente esa cantidad de dinero no existe. Son solo unos numeritos en un screenshot que puedes hacer con un poco de programación básica en una página web. Pero ¿sabes qué? Veamos cómo es la plataforma. Me voy a hacer chiquito. Mira esto que está aquí. Es justamente la página de goforex.com. Y en este caso, pues me parece una página web bastante regular, todo. Y si yo hago clic aquí en Login, me lleva a la plataforma, a la mismo enlace. En este caso, pues lo vemos en versión web. Y aquí es justamente algo que leo. Dice, las posibilidades de ganancias en el mercado de Forex, OTC, están intrínseco, inextricablemente vinculadas a riesgo de... Y bueno, seguramente podemos entender más información. Es la primera vez que leo esa palabra de inextricablemente. ¿Qué significará? Si sabes, deja un comentario. Y mira acá, podemos invertir nosotros en Forex, en acciones, en productos básicos, índices, activos, VIP. Vamos a ver en acciones qué nos permitiría, entre comillas, esta plataforma. Sí, que operar con acciones, posible, comercio apalancado. Mira, Microsoft, Alibaba, eBay, Coca-Cola. Continuemos acá, veamos, pues, tenemos en cuentas, tipos de cuenta. Tenemos un centro educativo, sí, activos VIP, que es blockchain, índice de activos, herramientas de comercio, alertas, noticias financieras. Vamos a ver una noticia financiera que nos interese. Lea noticias financieras, viejas noticias. Y la noticia, solo son páginas como de landing page de aterrizaje. No son páginas de realmente uso, porque solo leo lo mismo y lo único que cambia es del texto que está acá. Esta es la parte que a mí me interesa. Este sitio web, goforex.com, está operado por FX Capital Limited. Ese es supuestamente el nombre de la empresa que opera esto. O sea, ni siquiera se llama goforex, es una marca. A ver, eso no es raro. Siempre una empresa matriz puede tener sus nombres de marcas o servicios. Y cuando yo leí esto, por primera vez, dije que es Seychelles. Y realmente se pronuncia Seychelles o Seychelles, más o menos algo así. Pero es un archipiélago, es una república. Pero lo que nos comenta es que está autorizado por el supuesto regulador de la república, Seychelles. Dato curioso, la república de Seychelles está considerado un paraíso fiscal. Que un bróker esté en un paraíso fiscal es motivo de alerta. No necesariamente. Pero que un bróker que usa anuncios fraudulentos de Corporación Favorita, de Petroecuador con IA, donde suplanta al nombre del ministro de Energía, donde suplanta al presidente de la república, y que encima está en la república de Seychelles, pues realmente es una red flag, un gigantesco del tamaño de Ecuador, botón rojo, que te dice no, no te metas. Lo curioso, cuando hice mi búsqueda, mi investigación, es esto. Mira, si nosotros vamos a esta dirección de acá y agarras, copias, le pegas textualmente en Google, textualmente, mira todos los supuestos brokers que te aparecen ahí mismo con la misma dirección. Room B11, primer piso, complejo Providence, Providence, Magí, la isla Magí, Seychelles. Y todos son así, todos son así, mira, aquí está justo GoForex, y está regulado por el activo de las Seychelles, aquí mira, hay uno en idioma, no sé, pues me supongo que es chino. Vamos incluso a verlo en el Google Maps, a ver cómo es este supuesto edificio, ¿no? Porque a la final, si aquí dice, y mira, o sea, no sé, si estás en Quito, creo que el Naciones Unidas del CSNU es mucho más grande que esto, de hecho es gigantesco el CSNU comparado con esto. Primero el anuncio sale en Ecuador, este usa el nombre de empresas nacionales, el anunciante, por lo que hemos visto, se ubica por lo general en Hong Kong o en Singapur, luego tu información le llega a una persona que te llama desde un número de Panamá, y luego cuando tú haces la supuesta inversión, envías el dinero a una empresa que está registrada en Seychelles. ¿Sabes cuál es la coincidencia con todos estos? Que todos estos son considerados paraísos fiscales. En mayor o menor medida sus regulaciones protegen a las empresas. Lo triste es que cuando el dinero sale de aquí de Ecuador es prácticamente imposible volver a verlo. ¿Por qué? Porque esta seguramente solo es una fachada de otra y otra y otra y otra empresa. Acabamos de darle la vuelta al mundo solamente con esta información y este testimonio. Y eso es de lo que podemos ver que notamos en las páginas web. Lo que no vemos seguramente es algo más grande, una estafa considerable. Agradezco mucho a nuestros seguidores que son quienes alimentan esta información. Bueno, Adrián, ¿pero qué podemos hacer? Lo que realmente resulta y les afecta es compartir los videos, enseñarle a la gente que no metan plata. Eso es lo único que para esas máquinas de estafar. Hoy son estas. Dentro de seis meses serán estrategias de estafa. Y seguramente serán los mismos estafadores, solo que cambiarán de nombre y de estrategia. Pero si no les ingresa dinero, es la única forma que podemos parar esto. Sin más que decir, me despido. Hasta la próxima. Que la pases bien.